Unos, unos amenta, queremos ya de bastante tiempo. Ceci Flores y miles más llevan años buscando a sus hijos. Desaparecieron durante la llamada guerra contra el narcotráfico. La recién apertura del banco de datos forenses podría ayudar a ubicarlos e identificarlos. Al entrar ese banco tienen que exhumar todos los cuerpos que salen fosas comunes, hacerles pruebas de ADN nuevamente y ahí van a botar muchísimos. En una de ellas a lo mejor puede estar hasta mi hijo. Que figura entre los 110.000 desaparecidos que existen en México, según cifras oficiales. Definitivamente todos los pasos que se han dado hacia tratar de atender y resolver la problemática de la desaparición de personas en el país se les debe a los colectivos de familiares de personas desaparecidas. Ahora lo que sigue es cotejar la información genética de los desaparecidos con la del banco de datos. Pues es un viejo anhelo, una vieja demanda del movimiento de familiares con desaparecidos en el país desde hace muchos años. Esto se está haciendo cuando ya ha colapsado de alguna manera el registro y la existencia de un sinnúmero de cuerpos en los emefos. De acuerdo con la ley en materia de desaparición forzada, el Banco Nacional de Datos Forenses debió existir desde 2019. Han sido los familiares de los desaparecidos quienes se han ocupado durante más de una década de buscarlos por todo el país recorriendo fosas clandestinas. Pero aún queda pendiente identificar los cuerpos hallados cuya cifra supera los 50.000. Javier Egar, Voz de América, Ciudad de México.